12 del día con 5 minutos es la hora de MSA Valles punto com radio y televisión con el gusto de saludarlos servidor y amigo Samuel Roa como siempre un placer estar haciendo este ejercicio de comunicación como todos los sábados y gracias a toda la gente que nos está escuchando quien a la gente que nos está escuchando como siempre en el 103.7 del FM en Servit MSA Radio ya está en todas las señales de la región Huásteca mi querido Jesús Guerra ¿cómo estás? Muy bien buenas tardes un saludo a todos los que nos escuchan esta tarde ya perdí la cuenta de cuántos radioescuchas tenemos unos 20 ya tenemos 20 somos el espacio más escuchado de acuerdo a los monitoreos desde aquel menosprecio que nos hizo tu alcalde ahora protegido y que dijo que nomás nos oían 16 entonces ¿el alcalde protegido? que ya si es el alcalde ¿no? pues sí es que sí el alcalde de primero la familia que por cierto hoy va a un gira subástago como líder del partido verde oye y también un saludo al que ya tiene algo que comichilla en la huasteca oye pero bueno ahorita pero bueno oye tenemos muchos temas José Gómez antes de que Jesús Sierra empiece con su veneno este porque no 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 ¿cómo estás? José Gómez ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio ya estamos en esta emisión de emsavalles.com radio y hoy vamos a disfrutar de la música de Enrique Búmburi esto se llama Alaska gracias ¿eh? Alaska guamas guamas a ver a ver las mañanitas las mañanitas pero las de Marilyn Monroe si las tienes por ahí pero eso hasta el lunes por eso pero se las tienes que cantar hoy viene ¿no lo ves? ¿cómo viene hoy José Gómez? mira bueno viene feliz este pero siempre vengo así no hombre yo no me amargo como otros hola 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 oye hay gente que no puede dormir felicítalo por estar pensando en sus problemas felicítalo en serio felicítalo ya lo felicitan a ver no se tomen todo tan a pecho todo tiene solución menos la muerte en serio no se tomen todo tan hoy está cumpliendo años nada más y nada menos bueno el lunes estará cumpliendo años nada más es que hoy lo festejamos en los viejos así es nada más y nada menos que Beto del Ángel Beto el Millonario este pareja este no sentimental pareja de ciclismo de Jesús Sierra de ciclismo de Jesús Sierra al cual le pone un opso Jesús Sierra felicítalo pero así mándale un saludo y una felicidad ya lo felicité en la mañana a ver pero mándaselo así para que para que se entere de todo morido felicidades a nuestro querido Beto el Millonario pero también felicita a Gabriel Castillo que hoy está cumpliendo años hoy es el cumpleaños de Gabriel que venga para darle un abrazo a ver le puedes hablar por teléfono Gabriel vente para acá para darte un abrazo Gabriel Castillo está cumpliendo años está y bueno nos informan que nos va a marcar en retomadas es Ricardo Monreal vamos a estar esperando para platicar con él una de las corchoratas ayer tuvo aquí este antier el que quiere ser independiente este ah Ulises Ruiz Ulises Ruiz ex gobernador juntó más juntó más gente que un pleito un pleito de perros que un atropellado ahí enfrente del hotel que Ulises Ruiz lo oí un ratito y fíjate pues trae el mismo discurso incendiario de que traía el presidente Andrés Manuel en su tiempo pero pues la verdad es que no tiene el estilo que tenía Andrés Manuel es un poquito distinto pero bueno pues todos le andan haciendo su luchita ahorita en este momento porque pues las ganas de servir desinteresadamente al pueblo son tantas que pues tienen que hacer estos sacrificios y estos esfuerzos así es bueno a ver este estoy acá mandando mensajes ahora sí que la gente que nos está escuchando desinteresadamente el jueves estuvo Adán Augusto desinteresadamente al pueblo que va en último lugar a ver en cuáles en cuáles en la encuesta de la jornada la jornada la jornada ya sé que es tu candidato y te duele que lo diga pero en la jornada dice que va en último mira aquí está esta es de la jornada dice que Sheinbaum lleva el 40% Ebrard el 23% Fernández Doróña el 14% y Adán Augusto el 21% ah no no va el último en último va Manuel Velasco con el 1% empatado con Monreal también con el único con el 1% pero esta encuesta es de 4272 participantes entonces bueno pues es una muestra nada más pero bueno a ver estamos aquí viendo las corchonates ya saben todo lo que da y bueno Jesús que vamos a platicar hoy vamos a platicar con yo quisiera empezar con un tema híjole a ver que traes hubo pues creo que muchos de los que nos están escuchando hoy se dieron cuenta esta semana pues de un suceso muy lamentable donde pues un sumergible se bajó a tratar de ver ahí a los restos del Titanic y entonces pues algo pasó que pues ya no salieron ya nos dice la parte oficial la guardia costera que conoció de ese asunto pues que hubo una implosión ahí en el en el tubito ese en el tanquecito donde bajaron y pues tuvo la atención de todos los medios de todo el mundo la asistencia de instituciones de la guardia costera etcétera etcétera porque pues adentro del tubito iban cuatro super millonarios ¿no? algo así ese mismo día pues hubo un evento distinto en el Mediterráneo esto fue en el Atlántico y hubo en el Mediterráneo hubo un evento parecido pero allá se fue un barco que llevaba como 700 personas a bordo migrantes o inmigrantes y entonces pues hubo como 100 muertos 100 ahogados entre niños niñas personas todo ahí destaca la asistencia que tuvieron por parte de un yate un super yate de lujo de una familia ahí muy pudiente que llegó al auxilio del barco y que salvó como a 100 personas y a ese evento no se le dio tanta difusión como al de pues el sumergible que se metió al Titanic pues porque en uno evento se trata de se trató de cuatro super millonarios y en otro evento se trató de 100 migrantes que buscaban llegar a Grecia me parece a las costas de Grecia buscando pues una vida mejor desde luego huyendo de su país y bueno aquí nos da una radiografía otra vez de la pobre calidad humana que tenemos cuando se trata de el dinero del poder de los millonarios de los migrantes de los inmigrantes y de temas que no se atienden debidamente y yo quisiera hacer un comparativo con nuestro pueblito que también figuramos en el mundo muy de manera muy pequeñita pero ahí figuramos como cada tres años llegan candidatos que nomás porque traen dinero aunque traigan una pésima oferta política ahorita no ahorita no trae dinero o sea aparentemente le quieran hacer creer a la gente que trae dinero pues ahí van toda la borregada detrás de ellos sin siquiera valorar realmente la calidad humana de la persona la preparación el plan este político que pudiera tener la experiencia política como se ha comportado en otros cargos políticos y pues eso lo hemos vivido cada tres años y creo que eso es lo que nos ha llevado a estarnos pues quejando de que la ciudad está pues realmente destruida de que las calles no están pavimentadas de que pues el sistema de alumbrado no sirve que el sistema de basura deja mucho que desear en fin de todo lo que nos quejamos cada tres años porque al final nosotros mismos somos los que por ser tan convenencieros nos vamos con un espejismo y ahí están los resultados si digo lamentablemente y hoy lo estamos viviendo hay gente que cree que cierto personaje es simpático agradable es el que más repugna a la gente de la huasteca es anda aquí porque pues a final de cuentas no le queda más que su último reducto y aquí desgraciadamente el nivel de ignorancia es mucho y en la tierra el ciego el torto es rey y desgraciadamente pues vamos a ver muchas cosas pero vámonos a una pausa comercial regresamos traes mucho veneno dice dice el señor que se levanta tarde solo salpicó a mi compadre cuando mencionaste lo de tu Beto el millonario ya salieron los malditos celos a recibir ¿tú crees? tan temprano es sábado relájate es lo que está diciendo el que se levanta tarde sí, sí, por eso relájate ¿por qué? ¿es sabadito? no seas tan celosa va a ir a las mojarras el rato los celos malditos no dejan nada bueno así es vámonos a una pausa comercial mientras Jesús sigue extasiado con su felicitación a Beto el millonario regresamos la información de la semana y la información que se genera el fin de semana está en emsavalles.com radio regresamos 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 regresamos